De nuevo en Guanajuato, la senadora periodista Cristina Díaz pidió que el gobernador Miguel Márquez Márquez saque las manos del proceso electoral. Esto lo hizo la compañera del candidato de su partido, a la alcaldía de Irapuato, Gerardo Zavala Procel. Escuchemos sus palabras. Vengo a exhortar a que el gobernador mantenga las manos fuera del proceso. Para eso están las instancias, para eso están las autoridades electorales y el gobierno debe estar al margen. El gobierno sí debe ser un vigilante de que se cumpla el orden y la legalidad en la sociedad de Guanajuato. Debe de imperar la democracia y ese es el exhorto que hacemos. Hoy nuestros candidatos están apegados a la ley electoral. Nuestros candidatos viven la cultura de la legalidad y con una nueva ley en la mano están construyendo todos los días su triunfo. Estamos a 11 días de la elección, el 7 de junio, pero aquí vengo a respaldar porque estoy convencida que van a ganar.